Bueno, pues ya lo escuchábamos. Recientemente se puso en marcha el llamado bachetón, que consiste en intervenir estos 42 mil puntos y los que se vayan acumulando en estos próximos cinco meses para que cuando inicie la próxima temporada de lluvias en mayo de 2025, la capital cuente con una carpeta de rodamiento digna y segura para los automovilistas. El programa se realiza en conjunto con el gobierno central y los gobiernos de las alcaldías, tanto en vías primarias como en vías secundarias. Por ejemplo, en las 169 vías primarias como el Periférico, el Circuito Interior, Tlalpan, Zaragoza y otras, hay al menos 15 mil de estos baches.